Bueno hermano, sensaciones, tu debut en la primera división lo esperabas con ansias. ¿Cómo viviste el 0 a 0 con Alberti? Entraste 15 a 20 minutos. Sí, venía de dos partidos al banco, tenía ganas de entrar, y bueno, se me dio. Y estoy muy feliz de poder debutar. Y bueno, el partido fue un partido muy trabado, pero por lo menos sacamos un punto. Bien, ¿qué faltó para ganar? Un poquito más eficacia, porque generaron por ahí un poco más que Alberti en el segundo tiempo. Sí, sí, tuvimos más chance y eficacia. Sí, la tuviste ahí, de zurda. ¿Te quedó un poquito arriba? ¿Qué pasó? ¿O te trabaron? No, me picó mal, me picó mal. Te picó mal. De zurda, fue complicado. Bueno, igualmente entraste de volante, ¿no? De delantero, ¿no? Sí, sí, de volante. Bien. ¿Algún mensaje para la gente atlética o qué le decís? Para tu familia, porque me imagino, ahora cuando salís seguramente te va a abrazar y besar por el debut. No, sí, que yo estoy para mi familia y gracias a mi familia y al profe. Sí. ¿A seguir mejorando para tener la posibilidad de ser titular con la camiseta de atlético? Sí, obvio, siempre, siempre fue entrenando. Bien. Gracias, hermano, como siempre. Muchas gracias a vos.